¡Suscríbete! 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 de este ciclón, tengo mi machetón pa'l que priva el toron tontón no estamos en tiempos de colines, de eso estamos claro pero pa'l que desafine se lo tumbó en el melón, pa'l que desafine se lo tumbó en el melón Helgas Callejeras de Comtenes y de Acera muerte pa'l que se acelera, oye pa'l que se desespera Helgas Callejeras de Comtenes y de Acera, oye pa'l que se desespera y muerte pa'l que se acelera Helgas Callejeras, Helgas Callejeras Helgas Callejeras de Comtenes y de Acera Helgas Callejeras Helgas Callejeras, Helgas Callejeras Elgas callejeras, muerte pa'l que se acelera Tengo un flow de pingerecta que está fuera de serie Cada vez que salgo, salgo con una barbarie Yo tengo la vaina, la mordíen con to' la carie Soy un asesino en serie y estoy sofocando las ladies Tú suenas funny porque lo que quiere money No corren a nana ni siquiera cuando hacen rolling Hey, ok, aquí rompemos microfones Haciendo explosiones en canciones pa' que el gogo se encojone No esperen traiciones del bote, nunca la esperes Al menos que tú me traiciones y desde que lo haga te mueres Esto está pure de papa, no existe quien me supere Ellos andan con los cacabeles, yo con todos los poderes Se me subien los seres, yo nunca seré quien eres Ni quien quieres que yo sea porque tú lo que eres un guaré Estoy sofocando más que subir quinientos escalones Yo me curo y prendo un gare, mi jefe care millones Causando escalofrío, como el agua fría del río Vinieron con tu tía y se fueron todos pa'l tío Se va a armar un maldito lío, si tú asaras con lo mío Con lo que yo represento porque ellos son de lo mío Llame en la ambulancia que los llevo pa'l Darío Con un viaje en primera clase de Guabináu y cocío Un locotrón como este loco jamás ni nunca nació Y se ha nacío, no ha podido apagar este hancho prendío El gas callejera, de contenecidia acera Muerte pa'l que se acelera, obvia pa'l que se desespera El gas callejera, de contenecidia acera Obvia pa'l que se desespera y muerte pa'l que se acelera Helgas Callejeras, Helgas Callejeras, Helgas Callejeras, de Contenes y de Acera, Helgas Callejeras, Helgas Callejeras, Helgas Callejeras, muerte pa'l que se acelera, jamás ni nunca, forzar, con la jerarquía dominicana, el bote estilo con filo, descojonador de beats, poniendo claro a uno cuanto, que se cree indique que yo si, con lo claro en JP, recuade, mothafuck, mothafuck, dos mil que si yo cuando, el tesoro del cofre, mi álbum, coming soon, ya, estos solamente son las migajas, pa' lo que uno tiene por ahí clavado. The Hobby